La esposa del antiguo actor de la serie de Tarzan Ramelli, fue asesinada a cuchilladas en su casa del sur de California por su hijo, a quien la policía mató a tiros afuera del lugar, dijeron las autoridades. Los agentes que acudieron al domicilio debido a una llamada al 911 encontraron sin vida a Valeria Lundéneli, de 62 años, con múltiples heridas de cuchillo. Poco después de las 8 de la noche del martes, dijo la policía del condado Santa Bárbara en un comunicado. Los agentes identificaron al hijo de la pareja, Cameron Ely, de 30 años, como el sospechoso, y lo encontraron afuera de la casa tras una búsqueda, indica el comunicado. Cameron Ely representaba una amenaza no identificada a los agentes, cuatro de los cuales abrieron fuego y lo mataron, según las autoridades. Ranelli, de 81 años, interpretó al famoso personaje en la serie, Tarzan, de la NBC que se transmitió de 1966 a 1968. Ningún medio informó que el actor hubiera sufrido herida alguna. La policía dijo en comunicados previos que un anciano que estaba en la casa fue llevado a evaluación a un hospital. La casa en Ope Ranch, un suburbio de viviendas lujosas en las afueras de Santa Bárbara, es uno de los dos domicilios reconocidos oficialmente de Cameron Ely. Se desconoce si estuvo viviendo con sus padres.